La verdad que estamos muy contentos porque nuevamente nos visita en un lapso muy corto de tiempo, nuevamente el gobernador, hoy viene a ser la inauguración formal de la ampliación de la escuela, del edificio de nivel primario y secundario. Y creo que trae otras buenas noticias, pero bueno, esas después se dirán. En este momento tenemos una matrícula superior a los 600 alumnos, entre los tres niveles, porque la escuela tiene tres niveles, tiene nivel primario, nivel inicial primeramente y nivel secundario también. Así que entre los tres niveles tenemos un número bastante importante de chicos. Y bueno, la demanda en estas localidades de la costa, bueno, como es de público conocimiento, es permanente, hay mucho movimiento de chicos. Bueno, la ampliación consiste en dos aulas muy hermosas realmente, muy amplias, un zoom, un mini zoom de uso, o sea, un salón para usos múltiples, dos baños y un baño para discapacitados. Y la ampliación de una salita que nosotros teníamos muy chiquitita, que ahora va a tener un uso muy importante porque va a ser justamente para los chicos con necesidades educativas especiales, una salita.